¡Suscríbete al canal! 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 Y que al final me dan un resultado De que usted es un psicópata Bueno, mira, aquí te dicen, ¿no? Acá se mueren todos estos Y acá se mueren los que van adentro Aquí eliges entre dos mujeres grandes O dos hombres grandes A ver, dos hombres grandes y una mujer Es lo mismo, nada más que aquí son mujeres Puta, no, salva a las hijas Porque hay pinches feminazos Pero nadie nos ve, ninguna feminazos nos ve Aún, ¿no? Aún, ¿no? Bueno, aquí matas a un indigente y dos ladrones Ah, sí, a huevo, yo soy la justicia Ah, bueno, a la vez Ah, cabrón Ah, su pinche madre Ah, ya estamos en pinche en el centro, ¿no? Andale, güey Mira, acá dice Dos mujeres atletas, una mujer ¿Qué? Dos mujeres, dos atletas y dos hombres atletas No, aquí pura gente atlética Y acá matas a los gordos Pero están cruzando la ley Están pilando la ley, güey Ah, cabrón, a ver Dos atletas, una mujer Bueno, tres mujeres, güey Ajá Y dos hombres, güey Mites que aquí son dos mujeres grandes Una mujer Y un hombre y un hombre, ¿no? Pero esos men se cruzaron cuando no debían Aquí no hay pedo porque aquí hay igual tres mujeres en ambos lados Oye, ¿qué no? O sea, si el pinche carro viene desde allá Y nada más puede dar, este, vuelta acá, ¿no? También se podría ir hacia el otro lado donde no hay nadie, güey Eh, pues quién sabe, güey Pero pues tú elige No, 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 este juego está mal Y aparte hay que pensar porque no mames, güey Porque tienes que cambiar de carro Yo digo que hay que matar a los que están cruzando, violando la ley, güey Eh Ah, huevo, güey Ya, ya faltan pocos Faltan tres, güey A ver, viejitos y viejitos, güey Acá, ¿qué te dice? Mira, dos niñas, un hombre y dos niños Y acá, dos ancianas, dos ancianos y un hombre No, los niños tienen la vida por delante, chavo Entonces hay que matar a los viejitos Simón Tristemente Y aparte están violando la ley, güey ¿Embarazada o embarazada, güey? No, a ver, mira Ah, no, es embarazada Una embarazada o un gato, güey Puta, no, yo aquí si no meto las manos, güey, no No, en buena onda, güey Gane quien gane, nosotros perdemos, güey En buena onda hay que salvar a la mujer embarazada, ¿no? Sí, de hecho sí, güey O sea, no Lo siento, güey Es un gato Y te apuesto que el gato se va a echar a corriente De que llegue el carro, güey Va a pasar como el pinche este Yu Yu Hakusho, güey Ah, huevo, güey Lo que haya pasado Ah, cabrón, otra vez Chingo mil gentes ¿Gordos o atletas, güey? ¿Qué prefieres? ¿Dos mujeres atletas, atletas O un hombre atleta Acá hay más mujeres, güey A ver, un hombre, una mujer Dos hombres grandes Pero la mujer está mandando la ley, güey Uh, no Ah, no, espera Ah, ya Es que es una situación sin sentido A decir verdad, güey ¿Por qué? Porque un pinche coche Que no tiene frenos, güey De repente va como si nada Por las calles de la ciudad, ¿no, güey? Qué estupidez Pero bueno Que ya que ahora sacamos el aduque, ¿no? No, güey Entonces ya ¿A quién matas, güey? ¿A quién matas casas y coges, no? Mira, ahí te va a ganar Este... Híjole, la chingada No, pues a los que vienen la ley, ¿no? Para no meternos en pedos Ya, la última, güey Ya, la última Ah, fácil, güey Joder, tío Joder ¿Qué prefieres, güey? Ah, no mames Esta sí está cabrón, eh ¿Están violando la ley, güey? No, pero no mames Niños, güey No, madre Y acá los perros están Bueno, o sea, no saben Pero están en buena ley, güey Incluso no le hagan Híjole, la verga, ¿no? No, en teoría es igual, ¿no? Mira, si no lo veo No es ilegal, güey No, pues a los perros, ¿no? Pero la justicia, güey La justicia Y carro, ¿cómo vas a ver Que es un ladrón? Porque tiene acá Una antifaz Y una bolsa de dinero, güey Es obvio que Todo aquel que se vista Así es un ladrón, güey Bueno, entonces aquí El material es tú, güey Ya, para acabar esto ya Yo Este Yo daré una respuesta neutral, güey Yo me aviento del carro, güey Pero no hay nadie adentro Ah, chica O sea, ¿por qué, virgas, güey? Es que es un carro autónomo, güey No, Didi No se puede estrellar aquí En el poste, güey No No Ya, ya Ya, elígele que quieras No, no, no Yo, chile Yo no, yo Yo no, güey Yo no le entro Ah, bueno, bueno No, güey, güey No, güey, no Es que no Bueno, va Las dos opciones Están muy culeras, güey Pero es que son perros, güey Ya, pero que quiero una No es que los niños, güey No es que los niños son perros Está bueno, está bueno Los niños Hay que Hay que Hay que Este, pensar en los niños Hay que matar a los perros Ya, a ver A ver Ah, sí, mira A ver, güey Checate, checate Hay tres respuestas Frío, tibio Y muy caliente Ah, cabrón Ah, mira Aquí estás fijando, mira Esta es tu La que está en medio Es tu decisión, güey Por ejemplo, te pregunto aquí ¿En qué medida crees Que va a poder confiar En la máquina en el futuro? Muy Estás, estás neutral, güey Ok ¿Cómo de dispuesto Estás a comprar? Ah, no O sea, esto es Esto es Son preguntas, güey Ah Ah, pero mira Aquí te está diciendo, no Mira, que tú Salvas más Salvas más a los niños, güey Ajá, que a la gente mayor, ¿no? Mira, esto no lo puedes mover Bueno, sí, pero no Aquí estás diciendo que va a ser A ti te importa salvar a mucha gente Salvar a poca, güey Te importa más salvar vidas Que no salvar, güey Eh, respetar la ley También ¿Te gusta hacer kira, güey? Este Te importa mucho Proteger a los pasajeros ¿Por qué, güey? ¿Qué es lo que te pone aquí? Eh, odias a los animales Ya, ya ves, ya ves ¿Por qué no querías responder Esas mamadas? No, es cierto, güey No, es que Es que es obvio, ¿no? O sea, tienes que Presionar más a los humanos, güey Te da igual Si están gordos o flacos, güey Este Te importa mucho Te importa mucho intervenir, güey Ah, no, no intervenir, güey O sea, tú prefieres Que el carro siga su curso A tener que decidir, güey Ah, ya Que eso también estaría bien, güey O sea, no fue mi culpa Ajá, y luego Y a ti te importa Mucho la moral, güey Muy kira, güey Y te volviste feminazi, güey Ah, es que, güey No mames, güey No, no mames Si ya sabes cómo se pone Ajá, ajá Ah, güey ¿Cuál es tu género? ¿Estás definiendo mi género, hijo del H? No hay pedo, güey No hay pedo ¿Cuántos años tienes? ¿99? Ah, güey Ingresa Ah, oye Eso ya me está sonando a secuestro, güey Vamos a ponerle 5000, güey Va Nivel más alto de educación No, fuimos al Conalé, güey Ah, sí, cierto, güey Así que, este Creo que es la técnica, ¿no? Ah, sí, formación Ay, no, perdón Asistí y me salí Ya, vamos a enviárselo Vamos a enviar Para que hagan sus mamadas Ah, no mames No, eso era para elegir, güey Ah, mira Ah, entonces valió verga, güey Lo hubiéramos puesto todo neutral, ¿verdad? Sí Bueno, aquí te ponen, ¿no? Igual lo de siempre Te importa mucho, ¿no? Sí Poco, poco Básicamente fue lo mismo, güey Te importa más los niños Te da exactamente igual Si son flacos o gordos, güey Ya Y mira La gente también importa mucho Si son policías o no Cuanto menos curioso, ¿no? No, pues como que Este experimento social No le salió, chavo Y mira Salvaste a más mujeres embarazadas, güey Y mataste a más ancianas Ya valiste verga, güey Bueno, pues ya, güey, ya Es como el chiste, ¿no? Que De Este Feminazi muere de Bueno Feminista, güey Muere de sed Por no pedir ayuda Para cargar el carrafón Ay, no mames Sí, porque Ronald le dijo a Ito ¿Qué? Porque es como el de la puta y el sordo ¿Qué? ¡Valiento, verga! Bueno, ya, este Esto ha sido todo por El día de hoy Yo soy el Marco Andros Y yo soy Ernesto Aquí tenemos al La Ernesto A Ernesto al Méndez Y nos vemos en otro gameplay Hasta luego